Eso es todo, a esto si alguien lo sintió yo le llamo cruzar, cruzamos bajo todos nuestros miedos, lo que nos alejaba de la respiración, lo cruzamos, maduramos, crecimos, es una nueva capa, nos estamos alimentando también el universo, así es como está pasando la infinidad, estamos aprendiendo, esto es parte de la evolución, estamos aprendiendo otra vez aquí en el fuego, gracias a Dios nosotros que estamos aprendiendo aquí, gracias a Dios por nosotros y por todos, y nosotros hay que estar contentos también de que estamos aquí conscientes, sabiendo lo que es la energía, sabiendo venir aquí a rezar el fuego, en una luna tan poderosa, porque sabemos, porque sabemos, tenemos una intuición, la intuición nos lleva a eso, así es la energía, somos energía por siempre, no va a cambiar, no importa lo que hagamos, estamos aquí y ahora, y es por siempre, y hay que irlo aceptando, hay que aceptarlo ya, hay que aceptar esa perpetuidad infinita, así podemos aprender también todo tipo de artes, hay que tenernos paciencia, conocernos, sentirnos, sentir que quieres, hablarnos también, comenzar a hablarnos con ese amor, sé que es difícil, a veces ni yo lo hago, sé que es difícil, pero así es como se llega a la paz, porque ya ni tú te estás diciendo cosas gachas, ya ni tú te estás gritando afuera, todo puede transformarse acorde a lo que necesitas, solo piénsalo, solo piénsalo, pídeselo a Dios, Dios es el que te va a decir por dónde, Dios es el que te lo va a dar, si Dios no quiere, no lo vas a tener, porque tal vez no lo necesitas, tú piensas que necesitas eso, pero para Dios, Él sabe que no lo necesitas, obra de maneras impresionantes, la energía que somos es infinita, es incomensurable, están las líneas energéticas de nuestras mentes conectadas en una capa completa sobre la tierra, casi en todas partes, eso es lo que somos nosotros, y lo que hagan también allá afuera, los que dicen que están cuerdos, pues también, está bien, nosotros, bueno, yo estoy loco, a mí no me importa, yo estoy aquí rezando en el fuego, y es para el fuego mi rezo, y yo sé que aquí el fuego, aquí se cura también la gente, ella viene, esas personas vienen con la intención de encontrar a Dios, porque lo están buscando y su espíritu sabe cómo encontrarlo, no es algo que tú digas, no, pues es que si me quitaba, no te puedes quitar de esto, tu espíritu sabe cómo encontrar a Dios, por eso es que encuentras esto, es otra oportunidad de existencia, de poder seguir aprendiendo, de elevar nuestro conocimiento, nuestra vibración, estamos aprendiendo, somos humanos, eso es lo que somos, ya, no más, no hay que ponernos trabas infinitas, ni, ni, y si quieres ponértelas chido, y está bien, y todo, pero, es como de, yo lo que te estoy diciendo es, este, no, no trates de volar tan, tan alto, no importa tener, cualquier cosa, es pasajera, una casa se descae, y se, las, las, las hembras se caen, en algunos años, un, un carro se rompe, o sea, todo se termina, una guitarra se termina, deja de funcionar, cualquier cosa, todo es pasajero, lo material que podemos llegar a tener, es pasajero también, yo lo que me llevo es esto, yo me llevo un rezo con ustedes, porque sé que es al infinito, esto es al infinito y más allá, de verdad, esto se queda en el corazón para siempre, esto perdura, esto no se termina, esto es para siempre, esto no es como un carro, ni como una casa, tal vez no tenga la seguridad de eso, tengo la seguridad de que estoy aquí rezando con ustedes, esa es mi seguridad, estamos rezando por la humanidad hacia el fuego, hacia los elementos que nos han cobijado, agradeciéndoles la vida, porque ya nos la entregaron perfecta, ellos nos hacen perfecta la vida, los dioses, por eso son nuestros dioses, por eso son nuestros dioses, porque nos dan la vida, esta humanidad desmesurada, nos ha enseñado a que tenemos que tener, ser acreedores de mil cosas, y que tenemos que lucir de mil formas, no, así como somos, somos perfectos, hay que aceptar esa perfección, ellos ya son perfectos, a veces siento que las personas de los antiguos tiempos, solo trataban de asemejarse a ellos, era lo único que intentaban, hagamos nosotros lo mismo, fluyamos como el agua, volemos como el aire, sembrémonos como tierra, quedémonos en un lugar, y ardamos como fuego, ardamos como ellos, y sintámoslos a ellos, ahorita lo que se necesita es que sintamos, mientras más puedas exponer a tu vida a sentir, es mejor, ¿sabes por qué? porque se vienen tiempos bien, bien difíciles, y muy locos, ahorita la tecnología ya nos sobrepasó de muchas formas, ahorita tenemos que estar, yo tengo que estar cada 30 minutos mínimo en el teléfono, o sea, tengo que checarlo, yo he sentido mi enfermedad, la energía nos está generando eso, y no te digo, ah, cuidado, no, rompe tu celular, no te digo eso, solo te estoy avisando lo que se viene, esto es inminente, somos máquinas de placer, todo lo que necesitamos hacer tiene que tener una reituación placentera, placentera, para que sea, eso es lo que somos, somos seres que necesitan tener una compensación, un placer, entonces en eso, en la evolución, va a hacer que pasen muchas cosas, por eso les digo ahorita, ahorita lo más importante es sentir, expongan sus vidas a sentir, y si lo haces desde el corazón vas a estar seguro, no te preocupes, experimenta las cosas sintiéndolas al máximo, sin mesurarte de decir, no, ay no, esto no, o siente, ese es ahorita el trabajo más importante que se tiene que hacer, va a llegar el punto en el que el humano se va a insensibilizar completamente, entonces, se vienen tiempos difíciles, hay que ser conscientes de ello, eso se habla aquí en el fuego, es algo que estamos, que es real, que está pasando, y de lo que todos somos presa, ya imagínate de lo que son presa mucha otra gente, de muchas otras cosas, mucho más banales, y no me refiero a que esto sea como una forma de ver la vida como un asco, no, es como es, hay que aprender a ver las cosas así, no sin un juicio de que, ah eso es malo, directamente, es como es, aquí lo que importa es preservar la sensación, no el humano hasta pasa casi a segundo plano, sentir, tenemos la capacidad de sentir como seres, somos seres únicos que vienen a sentir, a crear, experimentar, a compartir, o sea, no estamos hablando de algo simple, estamos hablando de que eso se puede terminar, y yo te estoy hablando de que, pues estas chispas que somos, se pueden extinguir, hay que ser conscientes de eso, y volvernos los elementos para protegernos, y con el amor, con el amor es como más nos protegemos, esa es la protección más grande, también aprendiendo que lo del otro es del otro, lo mío es mío, yo no puedo andar cargando penas ajenas, imagínate, a veces ni con las penas de uno puede, y luego cargando a otras personas y las otras personas, a gusto, ya me gané la lotería, que no sé qué, hay que cuidar nuestra energía, hermanos, estamos conscientes, por estar aquí nada más, no es de que tú pienses, no, yo no, sí wey, estás consciente, es un regalazazo, aparte de la vida que ya te regalaron, o sea que te regaló la existencia, estás consciente, no manches wey, imagínate todas las trabas de la suciedad, que te vas a evitar wey, imagínate todo el engaño, toda la farsa, de las personas que te vas a evitar, de muchas formas, porque puedes leer los ojos, te vuelves más intuitivo, eres una persona que siempre ha sido así, aquí lo que estamos haciendo, es rezando el fuego, compartiendo, y se está compartiendo esta palabra, y esta locura, porque pues, imagínate aguantarte esto por 29 años, o sea está difícil, tengo que ver un montón que decirles, ¿no? Y a la vez, no tengo nada que decirles, nada más gracias, a la vez, porque ustedes aprenden un montón, todos los que están aquí, son seres bien impresionantes, de verdad, de verdad, o sea, ¿se han visto el espejo? No, de verdad, todos están bien power, o sea, son seres muy impresionantes, y yo lo veo como el futuro que les espera, pues, de como, ah, todo, todo, toda la belleza, ¿no? porque nos pintamos el corazón, así, aquí en el fuego, los hongos nada más, son un catalizador, para que podamos encontrar, todas las, las ramificaciones, ¿cómo se llaman los? es como si tuvieras un laberinto, y podíamos agarrar atajos, güey, literal, de verdad, pues, de esto, para aguantar ese tipo de conversaciones, no es algo que se pueda aguantar fácil, no es algo que se pueda aguantar fácil.